Nuestros compañeros de hoy ya comienza, cuéntamelo ya, en un día muy especial para todos los guadalupanos, hoy que celebramos a la Virgen de Guadalupe. Efectivamente, un fuerte abrazo a todos los guadalupanos, oigan, y este lunes se dieron a conocer los nominados a la entrega número... Durante la primera presentación de Bad Bunny en el Estadio Azteca, pasó un momento de amor, otros temas, en las estrellas bailan, en hoy campeón de campeones, arrancó la semana de la gran final, dos de las parejas presentaron su peor coreografía y los jueces otorgaron calificación secreta. Los primeros en pasar fueron Candela Márquez y se la rifó muy bien, me impresionó los dobles. Y los dobles me han dado concierto. Siguiendo con el tema, pues es mucho que se identifican como guadalupanos, ¿no? Totalmente. Así es, y precisamente en este lunes guadalupano nos visita uno de los actores que está renovando la baraja de galanes dentro del mundo de las teledas. ¡Francés, alemán! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Ya se habían tardado en invitar. ¡Oye, Cuarto, ¿qué nos cuentas? Gracias, chicas. Gracias, chicas. Y quiero decirles que cada momento cuenta en el desarrollo de nuestros... Pero vas a empezar tú, Sofía, ¿te parece? Yo voy a ser la juez que va a decidir quién lo hace mejor y la ganadora se va a llevar la dotación de paleta payaso. Este reto se vuelve muy divertido porque las paletas payaso nos encantan. ¿Están listos para jugar? ¡Sí, claro! ¡Lista! ¡Adelante, Sofía! ¡Sofía! ¡Eso! ¡Muy bien! La suerte parece que está contigo. ¡Eso es sopa! ¡Muy bien, Sofía, muy bien! ¡Eso es sopa! ¡Vamos! Tu vestido no te deja correr cual gacela eres, pero parece que ahorita vas a tratar de ensartar. ¡Allá! ¡Ya! ¡Ay! ¡Está la suerte contigo! ¡Se movió del lugar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora tienes que insertar una pelota en un vasito! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Es tu turno, Jimena! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí! ¡Corre, corre, chiquita! ¡Ok! ¡Ahí está tu ojito! ¡Vamos, Jimena! ¡Tú puedes! ¡Qué bárbaro! ¡Qué corres! ¡Qué velocidad! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, no! ¡Fíjense que la suerte está contigo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡El otro ojito, por favor! ¡Espérate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El último paso es insertar la pelota en el vaso para poner la boca de gomita en nuestra paleta payaso! ¡No! ¡Se va a... ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Ahí está, mucha! ¡No, auxilio! ¡Auxilio! ¡Tranquila! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya me puse muy nerviosa! ¡Ok! ¡Muy bien, Jimena! ¡Has terminado y culminado con el concurso! ¡Pero tengo que decirles, evidentemente, la ganadora es Sofía! ¡Y por supuesto que te vamos a dar, Sofía, tu dotación de las divertidas!